Y bueno chicos, seguimos con el siguiente episodio Maldita sea, el aldeano Va a ser muerto mediante Una palicia que le va a meter aquí el zombie Tenemos que salvarlo, a ver Vamos a salvar al aldeano, pobrecito Ahí anda el zombie queriéndolo envenenar Vamos, 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 vamos Maldita sea, esto es lo más hardcore Muérete, muérete, deja al zombie Ahí está, perfecto, salvamos a un aldeano Igual después lo van a matar, pero bueno Mucha gente chicos en el anterior episodio Me había dicho que pues no fuera, así que pues nada Nos vamos a alargar de esta serie Y bueno chicos, ni siquiera la presentación No hice, o sea, yo soy el mejor Salvando vidas de este universo A ver, vamos a Curar al aldeano, mentira, voy a Encerrarlo porque es muy tonto A ver, para el aldeano Al aldeano inmortal Al aldeano inmortal, a ver, hasta que ya A ver, que no se me escape A ver, bueno, bueno, ay, tú te quedas Morir Y bueno chicos, estamos jugando ahorita mismo A las dos y media de la mañana Y vamos a ir adelante Les quería comentar de que Posiblemente lo estoy comentando muy fuerte Ni tampoco Mi comentario O sea, pues el mejor Debido a que pues ya es muy noche Traté Y incluso me acabo de tomar un café Que loco estoy Oh fuck Hay mucha gente Eh, por qué te vas de noche Eh, por eso ya lo saco Y pero chicos, mucha gente me decía No, lárgate de la serie De la serie De la serie Esa Que no te va a servir Nada Incluso como les digo O sea, esta serie Es como La típica persona Que está harta de la civilización Y quiere largarse Y en el camino Se encuentra Un demonio Oh Dios Así Y yo pienso que a mucha gente se ríe Y más que todo les gusta la serie Porque Ve Me está viendo Desmilarme En primera En segunda Está viendo Cómo Cómo Checamos esto De la De las cosas estas De que Del demonio Y esos Y otra Les gusta O sea, les gusta Que grabe de noche Y ven como comento Porque hay veces Cuando ando Ay, una bruja Una bruja La bruja loca Vamos a matarla Oh Tiene efecto La maté perfecto Me tiró una Una cosa Esa es la vieja loca A ver, vamos Eh, me tiró Como una cosa Para matarme De veneno Pero bueno No la hace No la hace No la cuaja Seguramente Si hay esa bruja Debería de ver más Así que Hay que tener cuidado Y como decimos O sea, a mucha gente Les gusta la serie Y pues O sea, es un texto De desierto O sea, estoy encontrando Las cosas que no encuentro En una serie normal Encuentro en esta serie Que Ya saben que yo la hago Por diversión Y no la hago Por Más que todo A ver Fuck me A ver, vamos a bajar por aquí Que no soy tonto Ya me hice los truquillos A ver ¿Qué tal esto? Y listo Sencillo A ver, voy a poner luz Que ustedes no han de ver Ni medio Sentado Oh, me dio esta Curación instantánea Que viene A ver Las otras pociones Si no estoy mal Las perdimos ¿Y por qué las perdiste? Porque Ya saben que Me han morido ¿O no? Sí, sí, me han morido Me han muerto una vez What the fuck Pero ya les dije En el anterior episodio Que si nos morimos otra vez Se acaba la serie ¿Por qué? Porque Ustedes saben que Esta serie Solamente es para Hacer cosas Y le vamos a poner Un poco más de salseo Ahora si no morimos una vez Ya Adiós Pero chicos Vamos a ver ¿Qué tal? O sea Lo que hicimos A ver A ver Estoy pensando Voy a dejar esto Estoy agarrando Las cosas Que más inútilas Y estoy A ver El diamante Lo vamos a ver Voy a agarrar esto También Voy a tirar esto El diamante Lo vamos a utilizar Para hacer el pico De diamante Para buscar Pues más Vamos a buscar más Voy a buscar más Obsidiana Y hacer importar Al inédia Poder ser aproximadamente Ya saben que Yo soy un vagabundo Y cuando encuentro Una obsidiana O más que todo Que vemos una mina Prometedora Pues vamos ahí Así que nada Vamos ya Vamos allá A ver Vamos a agarrar la TNT Que nunca viene Vamos a quitarla La tenemos aquí O sea Vamos a quitarla Igual son bastantes Que podemos tirar Tiramos esto Que igual nos iba a servir Para captar Nos iba a servir Para captar TNT Está perfecto Agarramos TNT Perfecto ¿Cómo nos inútilamos? Rápidamente De la manera Más golosa De la manera Vamos a ver Por acá Perdón Si no comento Muy fuerte Pero ya saben Que además Que yo tengo sueño Además de que tengo sueño Vivo con mis padres Y soy menor de edad No sé por qué muchos piensan Que soy mayor de edad A ver Soy menor de edad Voy al primero Preparatoria Y pues Oh what the fuck Me cagué Me cagué Conchilas Esto Muerte Muerte A ver A ver Oh fuck me Oh fuck What the fuck What the fuck Me cagué No huerte Porque Hay gente durmiendo Pero si no Me hubiera gritado Con un crack A ver A ver A ver Hay que tranquilizarnos A ver Allá se está muriendo Muerte Cabrón A ver Pero no 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 sé qué Yo digo que Vamos bastante bien O sea Ahora lo que necesitamos Es Pues más que todo Buscar en la lejanía ¿Saben qué? Pues aquí Yo soy ¿Cómo se llama? El que sale en la prueba Todo ese Ese mismo Pues ya saben que Nos cambiamos un poquito De personaje Y pues voy a tratar De sobrevivir Sin hacer Voy a hacer refugio Pero no casa en sí O sea Donde me quede No ¿Por qué? Porque ya saben que No quiero Se puede decir que Durá mucho tiempo En un solo lugar Así que Vamos a hacer como Esa tipo Misión O algo así Así que bueno chicos Vamos a Cruzar este bioma Y pues mientras Les voy a comentar Algo muy gracioso Y quiero comentarles También De que De los programas Que estaba comentando En el anterior episodio Que Vi que mucho le gustó Ay me están llorando los ojos Vi que mucho le gustó Y Pues Voy a platicar un poquito También de los Que estábamos platicando En el anterior episodio De que era de los canales Y todo eso Que miraba yo Porque ya no tiene tiempo Me llama mucho la atención El tema de la De la Física De la física De todo eso De la química Y todo eso Y estoy muy curioso chicos De muchos canales Que hablan sobre El tema de Los De el espacio O sea Yo tengo mucha curiosidad Con si Existan Planetas iguales A la tierra Que estén más avanzados Que lleven más años Que nosotros Existiendo Que haya una evolución Parecida O incluso mejor Que la tierra Y que tenga Oye Es el día de encontrar Aldeanos O sea Maldita sea O sea En una serie Normal Nunca pasa esto Tengo una Ir a aquel Percurriando loco Ay me estoy quemando Aquí anda bien loco Era Esto Esto Aldeanos Seguramente Estás embrujado Que quieres Que quieres Un tiro Que Que hacen aquí Afuera A estas horas Muéranse mejor Ese me vio feo A ver Por nada Vamos a ver Si tenemos que hacer El herrero Y como les digo O sea Me llama mucho la atención Esos temas A ver Son de los típicos días Que No verme bien Por Subir series Y típico Que no pone nada De uno A ver Aquí está La casa del herrero Y con el típico Vamos a ver Que tenemos Por aquí Simplemente Aquí el herrero Y perfecto Con esto Podemos hacer Un generador De diamante Tenemos una mejor espada Tenemos más Obsidiana Y chicos Vamos a irnos Al nether Como es eso Posible Pues miren Miren El maestro A ver Ya saben Que si moremos Una vez Chicos Se acaba la serie Así que En el nether Me la voy a jugar Con un crack Voy a poner esto Por acá Y voy a limpiar Un inventario Que veo que lo tengo Lleno A ver Vamos a ver Lo voy a hacer El portal Por aquí Voy a poner esto Por acá Vamos a ver El pico De diamante Primero vamos a hacer Dos cohetas 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 Perfecto Los cohetas Vamos a ver La verdad Que está Por aquí Perfecto Justamente Lo que está Ocupándose Que no lo creen Yo estoy atento A ver Vamos a hacer Lava infinita Aquí la van A ver Mostra lo para acá Y aquí la van Y se pone Y se agarra aquí Seguirá A ver Tafago Tafago Ya no hay seguro Que estupiduro soy Corre Corre Maldita sea Soy un Trombolosh A ver Si no estoy mal Esto se debe de hacer Infinito A ver A ver Me he intimado En serio Es que ya Esto se hace infinito A ver Si se hace infinito O sea Se los juro No estoy tratando Aquí nada A ver Así creo que lo actualizaron A ver Si es que Lo actualizaron Ya no hay agua infinita No hay nada Eso es un truco Chicos A ver Igual vamos a hacer Lava infinita Pero vamos a ocupar Mucho Mucho de esto A ver Vamos a ocupar Mucha 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 A ver Primero tiene que estar El agua Y es para lavar A ver Perfecto Tenemos el primer bloque Inicio de la historia Con esto Es que Nos va a faltar Muy poco Para ayudar Es que ya no hay Ese truco Chicos Yo que no es Quisiera A ver Primero tiene que estar El agua Y es para lavar ¿Por qué? Porque si no No funciona La mano Ahí está Perfecto Ahora vamos a hacer El pico de diamante Que yo pensé Que dije No Lo vamos a ocupar Porque vamos a tener Lava infinita Y yo sé Cómo hacer Los portales Y no ocupar El pico Y pues me voy a hacer Una espada Con eso Y por lo tanto Me voy a tener que hacer El pico Igual la espada Chicos La podemos encantar Es que Podría ser Una mesa Encantamiento Chicos Voy a hacer una encuesta Acá en la caja de comentarios No Quiero comentar Chicos ¿Qué quieren que haga? Me hago la mesa De encantamientos Porque puedo hacerla Porque solamente Es cuestión De robarme Unas estanterías Y tres de obsidiana Que ya tengo En la caja Y me pongo a minar O me hago el portal Al nether No sé ¿Qué les parezca? Chicos Yo pienso Que sería Por lo principal Ir al nether Imagínense O sea Voy a ir al nether Sin necesidad De minar Casi O sea No encontré Diamante En sí En mina O sea Está bastante bien Pero yo digo Que sería más óptimo Ir al nether Porque o sea ¿De qué me sirve Tener encantado todo? Si no voy a tener La emoción De al nether O sea Y también Los encantamientos No son muy necesarios Para encontrar A un demonio Y yo pienso Que pues Encontrar un demonio Sería más probable Y a otra dimensión Así que pues Comentenme acá En los comentarios Y yo me despido Fíjense mucho Y yo me voy a dormir Y pues Me despido Y me despido Y me despido Adiós